Existe consternación en Manta por el fallecimiento de la concejala Violeta Ávila por complicaciones respiratorias asociadas al COVID-19. El deceso ocurre en medio de una polémica por la difusión de un video en el que redes de la Edil grabó al inicio de la pandemia, donde se recomendaba el no uso de mascarillas. Veamos. La concejala de Manta, Violeta Ávila, perdió la batalla contra el COVID-19 tras permanecer internada durante dos semanas en el hospital del IES. Su muerte generó consternación en Manta. Sus compañeros concejales, con los que compartió Curul por un año, lamentaron lo sucedido. Manta definitivamente está de luto, pierde una valiosa compañera, una valiosa Edil, que tenía muchos sueños para esta ciudad y que aspiramos poder continuar desde los espacios de trabajo en los que pudimos compartir y vamos a seguir de alguna forma construyendo. La Edil, de 59 años de profesión médico-pediatra y docente universitaria, falleció la noche de este martes por complicaciones respiratorias asociadas al coronavirus. Sus colegas recordaron su trayectoria en el área médica del Hospital Rodríguez Zambrano. Bueno, sin duda alguna constituye un fuerte golpe para la sociedad, para la clase médica. Violeta fue una mujer ejemplar. Este miércoles, a través de una misa virtual, sus familiares, amigos, pacientes y conocidos le dieron el último adiós a la concejal. Por la misericordia de Dios, nuestra hermana Violeta descanse en paz. Que así se consiga el descanso eterno. Que brille para ella. Desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.